Hola bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias, vamos de inmediato con nuestros titulares de hoy. En Venezuela habría sido abatido el líder guerrillero Jesús Santrich. El gobierno colombiano asegura que la información está en verificación. Congresista Ape Cuello pide en nombre de la bancada conservadora archivar el proyecto de reforma a la salud. Se posesionó en Macarrascal la primera secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar. Parque de la Leyenda Vallenata se destruye ante la mirada casi indiferente del gobierno municipal. Secretario General de la Alcaldía afirma que sí se ha hecho mantenimiento al parque. Se registró incendio estructural en el hidrete en Valledupar. En Valledupar no cesan las manifestaciones pacíficas, el paro nacional continúa. Capturan a 11 presuntos integrantes del combo del patrón. Selección femenina sub-15 de fútbol avanza bien en Solal Nacional. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta. El gobierno colombiano ha dicho que está esperando verificación de la muerte real de Jesús Santrich en territorio venezolano. Esta es nuestra primera noticia de hoy. Bienvenido. El guerrillero colombiano quien participó en las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, Jesús Santrich, habría muerto en Venezuela. La información fue dada a conocer por medios nacionales colombianos y venezolanos los 6 de martes. Santrich, disidente de la guerrilla de la FARC, habría sido dado de baja por quienes estaban interesados en cobrar la recompensa, según informaron medios venezolanos. El diario El Tiempo tuvo acceso a un informe que se compartió entre altos mandos del ejército de Venezuela, en donde aseguran que un grupo delincuencial armado de mercenarios ingresó a la zona campamentaria para capturar a Santrich y cobrar la recompensa de 3 mil millones de pesos que hay por su paradero. Según el diario Bogotano, el ataque fue perpetrado por un comando terrestre que llegó con un informe camuflado. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo en Twitter que información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias Santrich. Información de inteligencia que nos fue comunicada esta mañana, da cuenta que en una confrontación entre bandas criminales en Venezuela falleció Santrich y otro grupo de delincuentes. Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narco-criminales. El alto funcionario aseguró que la información está en verificación. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. El Parque de la Leyenda Vallenata se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la alcaldía de Valle del Par, tras su entrega, tras una decisión judicial. Por donde se le mira, el Parque de la Leyenda Vallenata está lleno de maleza, por falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento del Parque de la Leyenda Vallenata se nota aquí, en la grama que cubre la pared, pero además también se nota en la falta de mantenimiento aquí, en esta zona verde, porque ha crecido mucho la grama. Aunque el gobierno municipal de Valledupar dice que se han realizado los mantenimientos necesarios. Le hemos venido haciendo mantenimiento. Si te recuerdo, el año pasado se le hicieron sus mantenimientos respectivos. Ahorita mismo estamos esperando una maquinaria que se ha rescatado por parte del municipio para hacerle su respectivo mantenimiento. Los robos también hacen parte de la historia del parque, tras pasar a mano de la alcaldía municipal por una decisión judicial. Estructuras metálicas como esta son las que se han robado aquí en el Parque de la Leyenda Vallenata. En este trabajo periodístico hemos encontrado que hoy funcionarios de la alcaldía de Valledupar operarios de la Secretaría General están realizando las labores de limpieza de desmonte del Parque de la Leyenda Vallenata. Lo que se espera es una verdadera intervención del gobierno municipal para evitar que este parque termine en ruinas. El secretario general del municipio, Andrés Felipe Maestre Labrada, asegura que por todo ello debe responder la empresa de vigilancia. Pero sí quisiera aclarar como representante de la administración frente a este asunto, hemos dispuesto todas las actuaciones jurídicas, todas las actuaciones administrativas para que la empresa que tiene a cargo el parque de vigilancia responda por estas actuaciones. Lo cierto de todo es que aunque el Parque de la Leyenda Vallenata es un lugar con mucho verde, por ser un pulmón de la ciudad se hace necesario hacerle mantenimiento a la estructura, cortar la maleza y garantizar la seguridad del escenario que albergó por muchos años a los reyes vallenatos y artistas nacionales e internacionales. Lo que hemos encontrado aquí en el Parque de la Leyenda Vallenata, al lado del río Guatapurí en Valledupar, es realmente preocupante. Robo de elementos de protección y robo de otros elementos que hacen parte de este centro de la cultura vallenata. Las autoridades deben intervenir prontamente, la Procuraduría que fue quien pidió que se entregara al municipio, también debe intervenir la personería municipal, pero además el gobierno municipal, para garantizar la seguridad de este centro cultural, que además es insignia de la cultura vallenata, y que además deben dar las garantías de protección para este símbolo de nuestra cultura. Con la cámara de Juan Balcas Negras, Eduardo Rotamoso Polo, Cuba con la de Flores, en RTA Noticias. Eduardo Iván Rotamoso Polo está con nosotros aquí en RTA Noticias. Bienvenido, Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted y para todos nuestros televidentes, como siempre. Iniciando semana es un placer estar en RTA Noticias. Comenzamos hablando de noticias de orden público, porque en el municipio de San Diego dos personas fueron capturadas, señaladas de participar en un ataque sicarial. Uniformados de la policía capturaron a John Jairo Posada Padilla, de 43 años de edad, y a Rey David Zamora León, de 22, por el atentado a balas del que fue Blanco Eder Alberto Rosado Amaya, conocido como Piti. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de mayo, en horas de la noche, cuando Rosado Amaya se encontraba en las afueras de una vivienda, ubicada en la carrera novena, con calle 2 del barrio La Victoria de San Diego Cesar. Hasta el lugar llegaron dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos desenfundó una pistola y disparó en seis ocasiones contra Piti, quien sobrevivió y permanece internado en un centro asistencial de Valledupar. Los delincuentes huyeron del sitio y fueron detenidos en el marco de un operativo adelantado por la policía. Según las autoridades, tanto los aprendidos como la víctima registran anotaciones judiciales por múltiples delitos cometidos en el departamento del Cesar, Montería y Río Hacha. John Jairo Posada Padilla está indiciado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, mientras que Piti tiene anotaciones por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y homicidio del que fue víctima José Feliciano López Guerrero, conocido como Murdo. Durante la captura, la policía les decomisó una pistola marca Club con seis cartuchos y un proveedor para la misma, sin permiso, para aporte o tenencia. Se conecta enseguida con nosotros Andrea Rodríguez desde su residencia. Andrea, bienvenida. Jugaldo, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Mañana las centrales obreras sindicalistas y los estudiantes se unirán nuevamente a la Jornada Nacional de Paro en Colombia. ¡Arriba la justa lucha del pueblo de Colombia! ¡Arriba! El Comité Nacional de Paro no está de acuerdo con los consensos propuestos por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez y comunica a la ciudadanía que seguirán las protestas en el territorio nacional. ¡Viva el paro nacional! Por su parte, el Comité de Paro Departamental en apoyo a esta medida ratificó que el paro se fortalece y este miércoles 19 de mayo saldrán a protestar por garantías para la negociación, es decir, que se les brinde herramientas con las que puedan demandar en caso de que los acuerdos se incumplan. ¡Buena! ¡Buena! La ruta que seguirá esta movilización inicia en la estación de bomberos de Valledupar a las 8 de la mañana, luego continuará por la Glorieta de los Gallos hasta llegar a la Glorieta de la Ceiba, desde donde caminarán en línea recta hasta la plazoleta de la gobernación del Departamento del Cesar, lugar donde finalizará la jornada. 11 personas señaladas de hacer parte del combo de El Patrón fueron capturadas por las autoridades en el Departamento del Cesar, también en Aguajira y en el Departamento del Atlántico. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento intramural contra 11 presuntos integrantes de la banda conocida como El Combo del Patrón dedicada, al parecer, al hurto de mercancías en cadena de suministros, piratería terrestre y otros. Estas personas venían actuando desviadamente, ejecutando piratería terrestre en diversos municipios del Departamento del Cesar, La Guajira, Bolívar y Magdalena. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los implicados los delitos de concierto para delinquir agravado y simple en concurso heterogéneo, con hurto cualificado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, homicidio y receptación. La Fiscalía los presentó ante el juez de garantías y allí se les imputaron los delitos de hurto calificado agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Los imputados fueron identificados como Wilson Ruiz Díaz Ortiz, John Jayner Múnera Prada, Alexander Hernández Gómez, Juan Carlos Pumarejo Núñez, Eduardo Enrique Masvache Quintero, Jesús Alberto Masvache, Weimar Gómez Valencia, Luis Gustavo Urcine Díaz, Oscar Iván Sarmiento Céspedes, presunto jefe, Jorge Luis Escobar Andrade y Edgardo Vides Macías. Las capturas de los implicados fueron cumplidas por la Fiscalía, la Sijín, DITRA y SIPOL y fueron adelantadas en Rihuacha, Barranquilla y Quiriguana Cesar. Un médico de la clínica, Laura Daniela, que trabajaba en la primera línea de atención a COVID, falleció en Valledupar. Henry Javier Vaquero Vega, médico general de la clínica, Laura Daniela, murió este lunes 17 de mayo debido a las complicaciones por COVID-19 que lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos UCI por más de 20 días. El doctor fue trasladado a la clínica Alta Complejidad de Valledupar para la realización de terapia ECMO, procedimiento que consiste en reemplazar temporalmente las funciones de los pulmones y corazón, pero a pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, falleció. Henry Vaquero, a sus 32 años, prestaba su servicio en el área de urgencias adultos de la institución y esperaba un hijo junto a su pareja sentimental, quien trabaja en la misma clínica como enfermera. La clínica integral de emergencias, Laura Daniela, lamentó su fallecimiento y lloran por su eterno descanso. Además envían un mensaje bíblico de fortaleza a sus familiares, tomado del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 25, el cual dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. En el municipio de Boconia se realizó una jornada de protesta en su zona rural porque los campesinos están pidiendo a Yuma que revise el diseño de la carretera Ruta del Sol 3. María Carolina Orozco viste a Charik Ovalle. Inter Salud en Valledupar, consultas con todos los especialistas, desde 42 mil pesos en menos de 24 horas. Estamos para brindarle una solución efectiva a su salud. Inter Salud, su atención oportuna. Librería San Pablo ya está en Valledupar. Más que una librería, es una familia. Textos para niños, agendas, libros de todas las áreas del saber. Librería San Pablo, servicio a domicilio para recibir sus libros en casa. La revolución del agua, emprendida en el gobierno del Cesar, genera dignidad y calidad de vida para los habitantes de cada municipio mediante obras de impacto. En el 2020 lo confirmaron Agua Chica, Pueblo Bello, Palestina en Pailitas y Casacará en Agustín y este 2021 serán 5 municipios y 2 corregimientos más. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor por el agua potable y el saneamiento básico. El ICBC marca la diferencia. Nuestro programa de rehabilitación cardíaca logra el reintegro seguro de los pacientes a su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular. Asimismo, ofrece a la población en general el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, CAP, donde a partir de una evaluación médica, ofrece un plan de entrenamiento personalizado a la medida y necesidades del usuario. También contamos con el Centro de Educación Médica Continuada, con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. En el día de hoy, con el equipo del Observatorio Socioeconómico, saldremos a visitar a los establecimientos comerciales que fueron afectados por los hechos durante la última semana. Invitamos a todos los empresarios y comerciantes afectados a que suministren la información necesaria para visibilizar y conocer el impacto económico de esta afectación en sus establecimientos. Todo el equipo del Observatorio Socioeconómico va a estar identificado con su camiseta y con su carnet, por lo cual sientan completa tranquilidad para suministrar la información. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carabajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Mil empleos es la segunda etapa de este programa que lidera la gobernación del departamento del Cesar. Bueno, en el Cesar estamos muy atentos a todo lo relacionado a la reactivación económica y por eso estamos lanzando esta iniciativa que nos permite crear mil nuevos empleos a través del mantenimiento de la infraestructura educativa. Y bueno, en este proyecto estamos invirtiendo cerca de 4 mil millones de pesos y bueno, es un proyecto que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a que muchas familias puedan vincularse en este proyecto para encontrar una oportunidad laboral y de esa forma nosotros también estamos atendiendo la pandemia que no solamente representa problemas sanitarios, sino también problemas del orden económico, del hambre, de la pobreza. Y este proyecto de mil empleos nos ayuda a solventar estas necesidades que tenemos actualmente en nuestro territorio. Bueno, en este proyecto de mil empleos estamos nosotros garantizando que se puedan incluir a muchas mujeres, jóvenes, que se garantice la equidad de género y de esa forma estamos nosotros entregando posibilidades de empleo a nuestra gente que es uno de los temas que más nos preocupa en este momento. De que esta iniciativa tenga una buena parte de los recursos invertidos exclusivamente en salarios y que un pequeño porcentaje de la inversión se quede en los artículos necesarios para poder hacer el mantenimiento de la infraestructura pública. Entonces, a través de la pintura, el mantenimiento de todo tipo de escenarios, entre ellos escenarios deportivos y las mismas instituciones educativas o hospitales, esperamos nosotros tratar de que a través del mantenimiento de esta infraestructura pública pueda el proyecto como tal generar más oportunidades en nuestra gente. Durante el fin de semana se registró un incendio estructural allí en el IDREC de Valledupar. Sin embargo, no se han conocido detalles de esta situación de emergencia que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. El sargento Ariel Romero habló con RT Noticias sobre esta situación. Realmente desconocemos con exactitud que pudo haber ocurrido en ese sitio, ya que en el momento de ocurrido el evento adverso no se encontraba absolutamente nadie. Se produjo un incendio por alguna circunstancia y se contuvo solo. Obedeció a esto, a la falta de oxígeno que había en el sitio seguro inicialmente. En el momento que inició el incendio seguramente estaban las condiciones propicias para esto. Pero después el humo que generó ese primer incendio fue desplazando el oxígeno y por eso el incendio terminó apagándose por sí solo. Los funcionarios trabajaron el viernes y retornaron a labores el 18. Entonces pudo haber ocurrido, no sabemos con exactitud qué día ocurrió, ni en dónde procedió la primera iniciación del incendio. Se hicieron inspección del lugar, se evidencian los daños ocasionados por esta conflagración y no entendemos qué pudo haber pasado. Todavía que quienes laboran allí, la señora Luisa, una jefe de facturación que vino a la base de bomberos a solicitar dicha infección porque le pareció raro, manifiestan que los tacos estaban arriba. Sin embargo, ahora que se fue a hacer la infección, se les recomendó que bajaran los tacos y quedaran toda la edificación sin luz. En Valledupar, las mujeres también han salido a las calles a protestar en contra del abuso policial y las medidas del gobierno. Este sábado 15 de mayo, diferentes asociaciones de mujeres protestaron por las féminas, que han sido violadas, ultrajadas y maltratadas por la fuerza pública y en general, en las diferentes manifestaciones que se han realizado en el país. La noticia sobre el suicidio de Alison Hugus en Popayán, la joven que al parecer fue agredida sexualmente por miembros del ESMAD, fue el motivo principal por el que estas mujeres salieron a las calles, según afirmaban en la protesta. El punto de encuentro de esta marcha fue la plazoleta de la gobernación del Cesar, donde cantaron versos en coro y actuaron. Luego continuaron la ruta hasta llegar a las afueras del comando de la Policía de Valledupar, allí demostraron su dolor y descontento con pancartas y algunas de ellas mostrando al público partes de su cuerpo. El director de Confasar, Fran Montero, ha lamentado el fallecimiento de uno de sus funcionarios. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar informó este lunes 17 de mayo el fallecimiento de su subdirector administrativo y financiero, Andrés de la Hoz Rosado, quien laboró en la institución desde el año 2000. Su deceso se produjo por complicaciones a causa del COVID-19. El Consejo Directivo, el director administrativo, Fran Montero, y los colaboradores de Confasesar, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro subdirector administrativo y financiero, Andrés de la Hoz Rosado, a quien siempre recordaremos como un excelente profesional y amigo, informó la entidad en sus redes sociales. De la Hoz era contador público y estuvo vinculado a Confasesar por más de 10 años en periodos continuos, tiempo suficiente para definirlo como un hombre trabajador, alegre, servicial y comprometido con esta que fue su empresa. Paz en su tumba. El gobierno municipal amplió nuevamente el plazo para aplicar la alternancia educativa en el municipio. Las condiciones epidemiológicas en Valledupar no han permitido que los estudiantes de la ciudad regresen a las aulas, razón por la cual la Secretaría de Educación decidió extender la medida preventiva y temporal de suspender la alternancia educativa por una semana más hasta el próximo 23 de mayo, retornando el 24 del mismo mes. La Secretaría indica en la circular 0032 que continúa el proceso escolar de manera flexible y virtual, conducente como mecanismo de contención para garantizar a toda la comunidad educativa menor propagación de los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19. Hasta este 17 de mayo, la Secretaría de Salud Municipal confirmó que se registraron 428 nuevos casos con una ocupación de camas UCI del 96%, camas habilitadas 291 y camas disponibles 12. Hacemos una pausa para comerciales y enseguida tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. En el gobierno del César, lo hacemos mejor. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Endupar RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de mayo el 30% de descuento en cirugías de catarata a todas las madres. Reserva tu cita al Call Center 589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos, nos ven en Bocconia a través del Canal 9. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó nuestro Supergiro ganador recargado Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Mintic En esta emisión de RTA tenemos más noticias Bueno, mira, yo creo que por primera vez el alcalde quiere visibilizar la necesidad que tiene la ciudad de reactivarse económicamente, de reactivar el comercio, de darle un espaldarazo a esos comerciantes que hoy más que nunca necesitan una administración amiga, una administración que le dé la mano. Estaremos trabajando en políticas que nos permitan llevar a esos comerciantes a renacer, a reactivarnos juntos, a generar empleo, a emplear a nuestros jóvenes que hoy por hoy. Es el punto más crítico del desempleo en Valledupar, que son nuestros jóvenes, pero recibimos con mucha alegría los anuncios del gobierno nacional quienes nos van a brindar unos subsidios para este empleo de estos jóvenes y ahí vamos a estar, reactivándonos económicamente, acompañando a los empresarios, generando políticas que nos permitan generar empleo, pero empleo formal, empleo de calidad. Pero nadie puede estar bien si no tiene un cuerpo sano, entonces hay que sanear nuestro medio ambiente, que es una deuda que teníamos con el medio ambiente, empezar a mirarlo, empezar a revisarlo, porque a partir de un medio ambiente sano podemos explotar el turismo. El turismo que hoy por hoy, todos los que nos conocen en Valledupar nos conocen por el Vallenato y maravilloso, porque es lo que nos identifica, pero también tenemos un turismo de naturaleza que se puede explotar, un turismo histórico, un turismo de infraestructura, que es a donde debemos apuntarle también para los temas de infraestructura. Entonces yo creo que a buena hora, lo que muchos consideran que pueden ser temas diferentes son temas complementarios, el desarrollo económico con el saneamiento del medio ambiente y con el impulso del turismo como una, como en la nueva bandera de la reactivación económica de la ciudad. Aquí hay información judicial sobre el hecho registrado en el municipio de Curumani. Una trágica noche se vivió el pasado viernes en Curumani Cesar, sur del departamento, donde una persona de sexo mazulino perdió la vida en un aparatoso accidente de moto. El siniestro se registró a las 10 de la noche en la transversal 2 con carrera 17 del barrio San José, perímetro urbano, en dicho municipio. Cuando de acuerdo a la información de testigos, el hoyo exceso conducía una motocicleta en exceso de velocidad, omitiendo la señal de pare, por lo que chocó con la parte trasera de un camión de placas MSD-89B. Después del accidente, la víctima cayó con su moto al suelo, la cual se prendió en llamas, siendo rescatado el cuerpo que ya se encontraba sin signos vitales por la misma comunidad. La selección sub-15 de fútbol femenina del departamento del Cesar ganó en la segunda fecha del zonal que se disputa en Medellín. Cuatro puntos suma el equipo cesarense. Un saldo de una victoria y un empate en dos salidas acumula la selección Cesar sub-15 de fútbol que juega el zonal nacional de la categoría en la ciudad de Medellín, evento que inició el lunes 17 y se extenderá hasta el próximo sábado 22 de mayo. En el duelo ante Magdalena disputado este martes, Cesar obtuvo su primer triunfo con gol de Valeria Céspedes, único tanto que le entregó a las dirigidas por Javier Figueroa los tres puntos. En la tercera salida, que será el miércoles 19 de mayo, las niñas del Cesar se medirán ante Antioquia, el rival más complicado del campeonato. El partido se jugará a partir de las 11 de la mañana en la cancha Marte 1. Junto a Cesar están en el grupo 1 las selecciones de Antioquia, Boyacá, Chocó y Magdalena. Las dos que hagan más puntos clasifican a la siguiente instancia. Terminamos nuestra emisión de hoy. Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales. Allí nos consigue como arroba RT de Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!